El proyecto que os voy a presentar es la digitalización de una cámara reflex antigua. La cámara que es esa que he traído ahí es una cámara bifocal que compré una vez por internet. La vi en Ebay un día, me enamoré de ella y dije la tengo que comprar y luego me di cuenta de que era un crash error porque la película para este tipo de cámaras ya casi no se fabrica y aunque la consigas comprar por internet luego tienes que revelarla que tampoco se puede revelar en muchos sitios. Entonces pensé que estaría bien poder fabricar un módulo que añadido a la cámara permitiera convertir esta cámara en una cámara digital y poderla seguir usando. La cámara es una cámara que tiene dos objetivos y un visor desde la parte de arriba. El objetivo de arriba es el que está conectado con el visor y el segundo objetivo es el que realiza la foto.